Música Bueno, vamos a empezar Un escritor, sobre todo se lo digo a los chavales que están aquí Es una persona que sabe contarte una historia cuando más la necesita Un libro es un cuaderno en el que te busca Y así es el mundo de la lectura Buenas noches, bienvenido al premio La Voz de la Lectura Luciana López Aparicio Esta noche hemos preparado para vosotros Una función infantil de lectura estupenda Hemos ido a los cuentos A buscar la fantasía de los niños Y bueno, aquí tenemos a los niños Decía Vargas Llosa Que aprender a leer Es lo más importante Que le había pasado en la vida Estos niños que tenemos hoy aquí Han aprendido a leer Hace nada Pero lo hacen pues muy bien Lo hemos podido comprobar en las semifinales Y aquí están Con el CIS campeador Con sus nervios Aunque creo que mirando a los papás y a las mamás Están más nerviosos los papás y las mamás que los niños Bastante más Y bueno Y el niño más ilusionado Lo tenemos aquí A mi lado Se llama Miguel Cardador Y aquí otra vez nos ha juntado a todos A mí presentando este acto Al jurado Para que puntúe A los niños para que se enamoren de los libros Y a ustedes para que disfruten de tanta fantasía aquí Con la lectura Os dejo con el creador de todo esto Con Miguel que va a presentar la mesa Ha habido bastante agua Por si se le quedaba la boca seca Es decir Vayan preparándose Y decían que bueno Cuando se lee Se habla mucho Este hombre tiene que tener una biblioteca Pero grande, grande En su casa Un aplauso para Miguel Cardador Y buenas noches Y bienvenido a este acto Muchas gracias Emilio Buenas noches A todos Señoras Señores A los medios de comunicación Que difunden este acto Al presidente de la Mancomunidad Santiago Ruiz Buenas noches A Rafael Entrana En representación de la Caixa Al amigo Santiago Muñoz Hijo Que hoy va a ser entrega de unos premios También A todos los componentes de la mesa A Juan Carlos A Miguel A María José A Anastasia Que forman parte del jurado Y a los que sois los protagonistas A los niños Y los padres Que tanto Tanta tensión tienen En lo que es este concurso Lógicamente Y como digo Los principales que sois los niños ¿No? También tengo que hacer Una salvedad De que el alcalde Santiago Cabello Va a tratar de estar al final Porque está en otro acto Que se está produciendo Ahora mismo También en los salesianos Y muy importante Esta Sin darnos cuenta Hemos llegado ya A la sexta edición De este concurso Seis años Seis años Parece mentira Que fue ayer Cuando empezamos Y dentro De ese recorrido Pues tenemos Juan Carlos Miguel María José Que entonces estaba De concejala Emilio Por supuesto Que siempre ha estado ahí Y van pasando los años Con esa rápida Que se nos escapa la vida Y ya estamos En esta sexta edición Y yo pensaba Lo más fundamental De todo Como digo Los verdaderos protagonistas Que son los niños Y las niñas Que con los doce De este año Han participado Ya sesenta y cuatro Sesenta y cuatro niños Y desde esa primera edición Hemos tratado De ir aprendiendo Con la mejora Hemos pasado De diez a doce niños Lo hemos pasado Ya al ámbito comarcal Este año Lo ha tocado Al pueblo de Pedrocha Hace tres años Hicimos Un plan experimental Con el pueblo De Villanueva Fue muy positivo Y ya lo que hemos querido Pues seguir manteniendo Que le demos Oportunidad A todos los pueblos Con esta mentalidad Sobre todo Que siempre he tenido Del tema Del ámbito comarcal Porque si no sumamos No somos nada Y más con el problema Del tanto territorio Que tenemos Y tampoco los habitantes El incremento De los premios También para todos Y sobre todo Desde que nadie Se sienta un poco En el tema De decir Bueno tienes que poner Un premio Pues como pasa Todo en el deporte Tienen que luchar Yo veía también Resultados Muchas veces En premios de Jaminas Que ganan doce cero Catorce cero Claro Y dicen Que diferencia De un equipo a otro Pero bueno Tienen que saber también competir Y en esto pues Lo más importante Es que todos ganáis Todos ganáis Porque ya tenéis Ese hábito de la lectura Que habéis empezado Desde muy chiquitos Como las raíces De un árbol Y eso va a ser fundamental Y también A los que han tenido La mala suerte Que no han podido Entrar en el sorteo Porque esto ya está Totalmente abierto A cualquier niño y niña Que se quiera apuntar Pues también se le ha regalado Ya el libro Se le regala el libro Este año Que se va a leer El CID Adaptado para niños Estos días No los vais a olvidar No los vais a olvidar En el resto De vuestra vida Mientras os quede Un hilo de vida Porque rebobinando yo Hacia atrás En lo que es vuestra edad En el colegio salesano Donde me llevó mi madre A la cual Por eso lleva el título Este concurso Que tantas facilidades Me dio para la formación Y sobre todo Lo importante Que ella creía Que era el tema De la lectura Digo que no se va a olvidar Porque os voy a poner un ejemplo Yo en los salesianos Me acuerdo Que una vez me dieron Un premio Que fue Un álbum de nocilla Fueron Tenía vuestra edad Entonces la nocilla Eso era muy desconocido Y nos llevaron unos botecitos A todos Nos los repartieron Y entonces Los dos hombres Que fueron allí Pues Sortearon Bueno Tres álbumes Y con unas preguntas Que eran de religión Y Le tocó a uno Que estaba Por delante de mí Y me acuerdo perfectamente Que le hizo una pregunta ¿Por dónde se entra la iglesia? Dentro de Como habíamos hecho Recién la comunión Y el muchacho Se nubló Mi compañera Uno daba ahí Y dice Por la puerta No Por la puerta delante No Por la puerta de la sacristía Que no Que ya yo pendiente Y que me dijeran Que ya me pasó a mí Y di con la esa Digo Se entra por el bautismo Y ese álbum Que no tenía nada Que estaba pelado Y montado Jamás se me olvidó Luego también Dentro de lo que La escuela Al colegio Yo he sacado Pocas sobras salientes Pero si he sacado Sobras salientes En primero Y en segundo Y aquí está Mi amigo Miguel Castilla Fernández Que desde Primer curso de EGB Hemos estado juntos Y lo sabe ¿No? Por la facilidad De lectura Que ya iba en nada En mí Y bueno También en el tema Aparte de esos Sobras salientes También saqué Otros sobresalientes Que tampoco se me olvidan Eso fue de De un trabajo Manual Creo que también El amigo Miguel A lo mejor se acordará Que era libre Y eso era ya en quinto De EGB Y dijo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo fui esto individual Porque si fuera con algún compañero Yo pondría la idea Y el otro que hiciera el trabajo Entonces me surgió el tema Y pensé Digo coño Al tallar de mi padre me voy Y de mi tío Y entonces mi padre Que se abrió totalmente Me hizo una virguería Me hizo unas pasas de chapa Galvanizadas Con mucho brillo Y un tablón de madera Que quemó precioso Aquello bueno Aquello era de miedo Entonces yo cuando me presento Y veo el maestro Bueno Miguel Como estás esforzado Todo está muy bien Un día Sobresaliente Hombre el 85% Lo hizo mi padre Pero la idea fue mía ¿No? Ese fue otro de las sobresalientes Que no se me olvidan Y luego hay otro tema Que es muy importante En todos los casos El tema formativo Como es la pintura La música En fin Hay un montón de cosas De alimento Para los niños Y para las personas Cuando llegan luego A ser adultos Luego hubo un tema Fundamental Que ahí sí se acaba Sobresaliente Que era en el deporte En el deporte Como en el balosmano En el tenis En el fútbol Sobre todo Y con un trío Que Miguel Está Miguel Castilla Emilio Dueña Que no sé si estará Por aquí o no Y yo Que íbamos juntos Desde el primero DGB Y siempre estuvimos A tal punto llegó Que uno de nuestros profesores Don Diego Cabrera Profesor de educación física Entre otras Nos sacó el dicho De Ahí van los tres juntitos Ahí El CAST y el CARD Y el EMI A todos lados juntitos Y es verdad Que aquello Permanecerá siempre Porque son cosas Que no se olvidan ¿No? Como lo que os he dicho Que a vosotros Siempre lo vais a tener Yo También Os traslado a vosotros Que me arrepiento De No haber Abierto mal Los libros De estudio Sobre todo A partir de sexto Séptimo y octavo Porque es fundamental Y esa es vuestra prioridad Que tenéis que tener ¿Eh? Tenéis una responsabilidad Que es sobre todo Esforzaros En abrir los libros Y estudiar Luego como todo en la vida Unos tienen más capacidad Que otros En el sentido De retener Pero no De aprobar Porque luego Cuando termináis De estudiar No sale Y dice No es que este Tardaba tres horas En aprenderse la lección Y aquella tardaba Una No eso no cuenta Lo importante Es el esfuerzo Y la constancia Para que Verdaderamente Leáis Y os esforcéis En el tema De lo que es El colegio Yo luego En ese arrepentimiento Que ya te entra De adulto Pues compaginé Ya a partir De los 18 19 20 años Vi que había perdido El tiempo Y cuando empecé A trabajar Con 15 años Pues fui Al nocturno Al instituto Academia Y demás A tratar De formarme Todo lo que pude En el tiempo Que había perdido ¿No? Porque yo Fui un privilegiado Con arreglo En mi casa De mis tres Hermanas mayores Yo tuve una calidad De vida Mucho mejor Bastante mejor Sobre todo En la infancia Y en los primeros años De la adolescencia Y por eso Transmito ese tema Luego Se complementa Ya la lectura Con los libros Que os gusten Y demás Que es un complemento Ya fenomenal Pero siempre No olvidéis Que lo primero Son los libros Del colegio Hay otro tema Que es fundamental Y que quiero Destacar ¿No? Que la La educación Se tiene que dar En el hogar En el hogar Con la familia Con los padres Con los hermanos Eso es fundamental Que no lo olvidéis Yo por lo menos Hablo esto Dentro de De mi Cuestión De lo que yo pienso Y la enseñanza Se da en las aulas Pero como digo Y más en los tiempos Difíciles que vienen Esa educación Tiene que darse Con el máximo ejemplo De los padres Hoy Mismo O en estas ediciones Yo sé Que una gran parte Una gran mayoría De los niños Es porque se la han Inculcado en ese hogar En ese hogar familiar Que es fundamental Pero que la responsabilidad Máxima La tienen que vivir En sus casas Y luego como digo En el colegio En el aula Se dará la enseñanza Pero lo fundamental Estará ahí Los padres Tienen esa responsabilidad Y luego Vosotros El tiempo Os va a pasar Muy rápido Muy rápido Y cuando cumpláis Dieciocho años Vais a ser mayores de edad Vais a tener Una total libertad Para tomar vuestras decisiones Para caminar Para acertar Para equivocaros Para caeros Para levantaros Pero sobre todo Lo importante es Que si estáis preparados En todos los sentidos Os vais a levantar Con mayor facilidad Y la vida No lo va a poner fácil Lo vais a tener Muy difícil Porque están las cosas Difíciles Igual que cada generación La han tenido difícil Con sus pros y sus contras Porque en la vida Como yo digo Esto es como el jamón Todo con su magro Y su tocino Lo que ganamos en una cosa Los perdemos en otra Y tenéis que saber Levantaros Y por eso Aunque seáis ahora Pequeñitos Con ocho años Que vais a cumplir nueve Pues igual que en un partido De deporte Y todo se exige Y va y gana Lo que sí tienes Que darlo todo Y dándolo todo Y siendo regular Y siendo constante El resultado va a llegar Vais a estudiar La mayoría de vosotros Carreras Vais a ver la dificultad Que vais a tener Que tener Yo no lo digo por experiencia Lo digo por teoría O por ver a mi hijo El esfuerzo Vais a tener que competir En oposiciones Entonces vais a tener Una lucha Vais a tener Una competitividad En cualquier cosa De lo que os presente Pero sobre todo Que sepáis una cosa Que la ilusión La gana Y la constancia Llegan al fin del mundo A lo mejor Cuando pase el tiempo Ni en el mejor De vuestros sueños Vais a ver luego Que habéis llegado A una cosa Pero que la habéis conseguido Por el trabajo Y el esfuerzo Y luego una cosa fundamental Como un partido de fútbol Hay un momento Que tiene que haber En la vida también Una poca de suerte Tiene que haber Esa suerte Que de caer para acá Para caer para allá Es determinante también Pero lo importante Está en esa educación En esa formación De árboles Que vais a llegar Y cuando tengáis 18 años Hay un tronco ya bien formado Que luego lo que se echan Son ramas Pero el tronco ya Es difícil De que pueda cambiar Yo no soy nada Que una pieza Una pieza De este maravilloso Puzzle Que es Este concurso Que para mí Claro Es muy bonito Pero que de verdad Lo digo Sin falsa modestia Que yo siempre He creído en equipo En todo lo que he hecho A lo largo de mi vida Y el tema individual Tiene el recorrido Muy corto Y no tiene potencial Ninguno Entonces yo tengo Que empezar A dar ya la parte final De agradecimiento De este equipo De la cantidad De piezas de Puzzle Incluso más importantes Que yo Como va empezando Por el ayuntamiento Que siempre de Pozo Blanco Que ha estado ahí En la Concejalía de Educación Ya tenemos este año Porque han pasado ya Tres legislaturas Diferentes Desde la primera edición Con Anastasia Calero Gracias Anastasia La Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno Que la verdad Yo con don Ricardo Presidente de Cova Y de la Fundación Es un hombre Que siempre Siempre Que he requerido Algo de él Ha estado ahí Predispuesto a todo Le encantó El proyecto De este concurso De la lectura Y él A las tres de la tarde Me enviaba un whatsapp Que ya lo sabía yo Desde León Que por motivos profesionales Estaba allí Me transmitía Que os hiciera llegar A todos los niños La alegría que él siente Que sabe el nivel Porque escucha también En la radio En las semifinales Y que os diera Un abrazo fuerte Y os deseara Todo lo mejor Porque lo vive también Y que el próximo año Va a tratar de estar aquí Y para compartir Unas palabras Y entregar también El premio A la mancomunidad De los pedroches Que también siempre Ha estado ahí Este año Con la persona De su presidente Santiago Ruiz Santiago muchas gracias Papelería Pozo Blanco Que desde Tengo que recordar también Que empezamos Con papelería Laura Que afortunadamente Ya ella su ciclo pasó Está disfrutando De esta jubilación Que es muy merecida Y hemos conectado Con papelería Pozo Blanco Fenomenal en la persona Del amigo José A COPE Pozo Blanco Por la gran labor De distribución De todo lo que es El concurso en sí A Rafa Sánchez Hoy vamos a tener Una novedad Que a mí Descubrió Emilio Que es una joven Que canta Que se llama Marina Que no tiene experiencia Pero que tiene una voz preciosa Yo ya la escuché El año pasado En los premios De deportes Del COPE Pozo Blanco Y me gustó Pero este año Lo bordó Las dos canciones Porque yo Soy un poco Romanticón De los antiguos Y es el tipo De música Que me gusta A todos los medios De comunicación Como digo Que difunden Este concurso A la gente Que está aquí En la mesa A Juan Carlos Borreguero Aparte de cronometrador De distribuidor También De distintos temas Al jurado Que es María José Espejo Miguel Castilla Fernández Y Anastasia Calero A este magnífico Salón Comenco Estepor En las personas De Ana Y José Portal Y bueno Vienen pilares aquí No quiero Dentro de destacar Pero es que no me queda Más remedio Tengo que destacar A ese pilar fundamental Que ahí sabe Mi mujer Que siempre está ahí La verdad En todos los momentos Difíciles Que tengo La verdad Que me apoya Muchísimo Que se entrega En todo el derroche físico Pero sobre todo Que hace las cosas De corazón Y lo hace Por su suegra Que la quería Como una madre Y ella la quería Como una hija Gracias Isabel Y sobre todo También A Emilio A Emilio Gómez Que sin él También Como dice la canción De Amaral Que es un conjunto Que me gusta muchísimo Sin vosotros No soy nada Emilio está ahí Hace de todo terreno Presenta Está en el jurado Coordina Para arriba Para abajo Hace un derroche tremendo Demuestra su gran profesionalidad Dentro de los medios Pero aparte A él también Le mueve esa ilusión Por ayudar Y en ese primer proyecto Que lo hablamos Los dos juntos Igual que otros proyectos La verdad Que tengo que agradecértelo muchísimo Y Emilio Muchas gracias Y ya En la terminación Por los protagonistas Los padres Por tener unos hijos Y unos niños Niños y niñas Tan maravillosos Y a vosotros Que sois Los verdaderos protagonistas Como digo De este concurso También Me hacéis Que pase Una jornada He vivido Mucha tensión Este año No sé por qué He estado bastante nervioso Y era la sexta edición Pero a veces El cuerpo y la mente No actúan De forma regularizada Somos personas No somos máquinas Y no sé Tenía en la semana Ahí un tema Ya me tuve que ir A las diez de la noche Achar un partido de pádel Para relajar un poco Y la verdad No sé Se atenúan A todos los niños Ya adultos Y pasar un día De convivencia Con ellos Pero en fin Es soñar Y soñar es bonito Lo que digo Que gracias a todos De verdad Muchísimas gracias Por hacer realidad Este fenomenal concurso Y termino con un Viva el maravilloso Mundo de la lectura Y muchísimas gracias A todos Bueno Pues vamos a arrancar Y vamos a tener Tres micros No ha podido ser Pero bueno Vamos a hacerlo Lo primero Vamos a saludar A los que han estado A las semifinales Que lo han hecho muy bien Que prácticamente No ha habido diferencia Tenían que pasar algunos Por la base del concurso Pero lo han hecho Lucas ¿Qué tal? ¿Cómo te lo pasaste? Pues muy bien ¿Bien? ¿De verdad? ¿De verdad? Sí, la verdad que mucho ¿Te ha gustado el CID o no? Sí, mucho ¿Te ha gustado mucho, no? Sí ¿Te lo has leído entero? Sí ¿La verdad? ¿Sí, entero? Sí ¿Qué es lo que más te gustó del CID? Cuando el CID venció Al conde Don Ramón de Barcelona Eso es lo que más le gustó Un aplauso a Lucas Lucas Millas Juan Pablo ¿Qué tal? Bien ¿Cómo estás? Bien Ayer ahí Apretado a puntito De pasaje Pero bueno ¿Estás divertido, no? Sí ¿Te gustó el libro o qué? Sí ¿Tú lees mucho? Sí ¿Escucho mucho? Sí Bueno Juan Pablo Enhorabuena, eh Que lo hiciste muy bien Un aplauso para Juan Pablo Y Izan Que nos viene de Pedroche Izan ¿Qué tal? Bien Te pongo yo el acento, eh Izan, ¿verdad? Sí Bueno ¿Te lo pasaste bien en las semifinales? Sí ¿Qué es lo que más te gustó? Todo ¿Todo? ¿Y qué es todo? Todo Bueno, pues todo es todo Ese aplauso, Izan Yo creo que me acuerdo de todos los nombres Samuel, ¿no? De Pedroche Los dos de Pedroche habéis puesto juntos aquí, ¿no? Sí ¿Ha venido el alcalde de Pedroche? Aquí está, ¿no? Sí Bueno, ese aplauso, Samuel Se estuvo ahí Aquí está mi amiga Ana Ana, ¿qué tal? Bien ¿A ti te tocó abrir el concurso? ¿A que sí? Sí Fuiste la primera Cuando la bolita cayó, la primera ¿Qué pensaste? No sé No sabes Bueno, Ercí ¿Qué es lo que más te gustó del cuento? Todo ¿Todo? ¿Te lo has leído entero, entero? ¿De verdad de la buena, buena, buena? Sí Ese aplauso, Ana Graciosa Y que le ha tocado abrir el concurso Laura, ¿no? ¿No? ¿Cómo? Lucía Ese aplauso para Lucía Tengo cabeza, pero para tanto Bueno, Lucía, ¿cómo te lo has pasado? Muy bien ¿Qué es lo que más te gustó a ti? Todo ¿Todo? ¿Qué es todo? Todo Todo, todo, está claro Bueno ¿Ha hecho muchos días en leer el CIO? Sí ¿Cuántos días? ¿Cuántos meses? ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos años? ¿Años enteros para leer un libro? ¿Un libro o sí? Se lee en una semana, ¿eh? No se pueden almacenar ahí los libros sin leer Dos semanas Dos semanas, ¿no? Sí Un aplauso para ellas Bueno, y aquí están los seis Tres que han pasado directamente Tres por Repesca Andrés Andrés Pilar Sara Mercedes Y Miriam ¿Me he acordado de todo? De todo Pues un aplauso para ellos que van a concursar Ya Bueno, vamos a sacar la primera Bueno, un pequeño lasu Presentaba a Rafael Entrenas Que le decía en representación de Fundación La Caixa Y al mencionar los colaboradores Pues La Caixa que ha estado siempre ahí Rafael Que te voy a hacer que salgas luego a hablar Pero no quiere No, te dejo ¿Te dejo? Bueno, pues entonces a los niños tendrás que darle interés O algo, ¿no? O algún tema, ¿eh? Pero te lo vas a firmar ahí Porque luego los banqueros decís una cosa y hacéis otra, ¿eh? Bueno, anda, te dejaré Vale Pues la Fundación La Caixa Que también siempre ha estado ahí desde el primer año Gracias, Mili Bueno Vamos a coger el primero A ver quién es el primero ¿A quién llamamos? Mayra de Pilar Gerbero Muñoz Venga Pili El libro Ahora no nos hemos traído ningún libro La Vuelta a Valencia Yo me quedo con ella La Vuelta a Valencia Un momento, cuando te diga él La Vuelta a Valencia El buen caballero Se despidió del rey Y se fue a San Pedro de Cardeña A buscar a Doña Jimena Y a la hija del fin Qué alegría tuvieron ellas cuando le vieron Y mucho más Cuando supieron que la iba a buscar Para llevarla junto al campeador Cuántas cosas le preguntaron sobre él Minaya mandó enseguida a tres caballeros Para que fueran a decirle a ti Que el rey dejaba salir a su mujer E hija de su tierra Y que le daba protección Mientras estuviera en ella Y que en quince días Estarían todos en Valencia Alvar Fañez Dio a lavar los quinientos marcos Y con los otros quinientos Mandó con Praemburgo Los mejores vestidos Para Doña Jimena Su hija y las doncellas Que le servían Que también los mejores caballos Que encontró Que equipó muy bien Mientras tanto No dejaban de acudir De todas partes Caballeros que querían ir A servir al tío Más de sesenta y cinco Pero además Raquel y vida Fueron a ver a Minaya Ya que estaban desesperados Porque al acabar El plazo de un año Habían abierto Codiciosos las arcas Pensando que tenían Una fortuna Y descubrieron Que habían estado guardando Un buen montón de arena Solo querían recuperar Su dinero Porque ya no pensaban En ninguna ganancia Minaya le dijo Que hablaría con Arcí Y que sin duda Le devolvería el dinero Que le habían dado Minaya se despidió Del buen Abad Que le robó Que dijera Arcí Que no se olvidara Del monarco Terio Porque enseguida Dinero para mantenerlo Lo haré muy a gusto Le respondió El buen caballero Cinco días tardaron En llegar a Medina Hasta allí Los protegieron La gente Del rey Alfonso En Medina Lo estaban ya Esperando a los caballeros Que habían mandado En su busca Al fin Muñoz Gustió Pedro Bermúdez Martín Altolina Y el obispo Don Jerónimo A quien acompañaban Cien hombres Al enterarse Que su familia Ya iba Hacia Valencia El campeador Mandó un mensajero A un caballero Moro Amigo suyo A Ben Caldón Muy bien Pilar Es aplauso Bueno Bueno Pilar Veo un poco de agua Hay que decir Que Pilar Viene con fiebre Hoy no ha podido ir Al colegio Está resfriada Pero bueno Lo ha hecho muy bien Bueno ¿Qué te pareció El libro del CIS? Me ha gustado mucho Y creo que aprendemos mucho ¿Tú qué has aprendido Del libro? Pues que Que hay que ser amables Aunque alguien se enfade contigo Claro que sí ¿Me haces un resumen De lo que has leído? Sí Pues que Artín Ya estaba en Valencia Y entonces Esperaba a su mujer Y a su hija Y mandó a Minaya A que fuera A darle Ganancias Al rey Alfonso Y el rey Alfonso Lo aceptó Todo Luego Los dos Prestamistas La Cali Vida Descubrieron Lo que había En la Arca Y se enfadaron mucho Y Minaya Fue a darle Todo su dinero Se ha quedado con todo Se ha quedado con todo Me resume brevemente ¿Cómo ha sido El libro de Alcín? El libro tiene Tres cantores El primero dice El destierro de Alcín El segundo Cuando se encasan Las hijas de De Alcín Y el tercero Cuando se acaban Las cortes Y la frenta de corpes Y cuando muere Alcín Muy bien Y para terminar Toda esta gente Que está aquí ¿Cómo le dirías Para que Leyera mucho? Pues que Leyendo Aprenden mucho Y Que Yo me pasaría Mucha hora Leyendo Un aplauso A Pilar Que se va a sentar Que ha venido Con fiebre Al concurso Con fiebre Al concurso Son tres ¿Vale? Fiebre al concurso Y resfriada Así que Otro ¿Y qué síntesis Ha hecho? Espectacular Mercedes Molina Salinas Vamos Mercedes Página 81 81 Bueno Está preparada Para cuando usted diga ¿Está preparada? Adelante El CIC recibe Recibe a su mujer Y a sus hijas De Invalencia Cuando el CIC Supo que su familia Estaba ya A la puerta De la ciudad Que alegría tuvo Mandó ir En busca A doscientos caballeros Más Él Impaciente Esperaba Dentro A doña Jimena Y a sus hijas Cuando ya Supo que Estaban a punto De entrar Mandó guardar Muy bien El Alcázar Y toda la puerta De la ciudad Y pidió Para montar Un hermoso caballo Que acababa De ganar A los moros Se llamaba Bavieca Y así No sabía aún Si era un buen Corredor Salió por la puerta De Valencia Montando A Bavieca Llevaba Una hermosa Tónica Y sobre ella Destacaba Su barra Ya muy larga El hermoso caballo Corrió tan bien Que nadie Lo olvidaría En toda España Después de la carrera El CIC Descabalgó Y fue a abrazar A doña Jimena Y a sus hijas Todos lloraban De alegría Los caballeros Los miraba Muy contentos El que embuera ahora Sin mi espada Le dijo a su mujer Y a sus hijas Vos Mi amada mujer Y vosotras Mis dos hijas Sois mi corazón Y mi alma Entrad conmigo En Valencia En esta ciudad Acabó Acabó el invierno Y vino la primavera Nueva batalla A la puerta De Valencia El rey de Marruecos Al saber que el CIC Se había apoderado De Valencia Armó un poderoso ejército Y llegó por mar Y llegó por mar Cerca de la ciudad Cuando lo supo El cambiador Empezó a preparar A su gente Porque no estaba Dispuesto A perder Lo que había ganado Con tanto esfuerzo Además Así lo verían Pelear su mujer Y sus hijas Las llevó De nuevo Al cazar Que vieran El ejército moro Doña Jimena Se aceptó mucho A ver tantas tiendas Tantos soldados Pero el CIC Le dijo No tengas miedo Este peligro Se convertirá En riqueza Para nosotros Así podré Cazar bien A nuestras hijas Quédate Jimena En palacio O Si quieres Ven a estar Ven a esta torre Para verme Pelear Si 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 Muy bien Mercedes Muy bien Bueno ¿Qué tal el libro? ¿Bien? Si ¿Qué es lo que más Te gustó del libro? Cuando se casaron Las hijas del CIC Si tuvieras que resumir Lo que has leído ¿Cómo lo harías? Pues Lo haría Que La hija del CIC Recibió Bueno El CIC recibió A sus hijas Y a su mujer Cuando Venían De su palacio En Valencia Fue A ver A su mujer Y a sus hijas Y Le cabalgó Le dio Un abrazo Y lloraron Todos De alegría En el segundo Este En el rey De Marruecos Se enteró De que el CIC Sabía poder A Valencia Y entonces Pues decidió Que Decidió Pelear Con el CIC La nueva batalla ¿No? El otro capítulo Bueno Eh Del libro Has dicho Que te ha gustado mucho ¿Eh? ¿Qué resumen harías Del libro? Cortito Es decir Me he quedado con el libro del CIC Con esto Por los tres cantares Por los tres cantares El primero Sería cuando el CIC Fue a pagar Los impuestos Al rey Moro y Sevilla Y Unos malos Le dijeron Que se había quedado Con la mitad De los impuestos Entonces El rey Lo deterró En el segundo Cuando fueron Las bodas De las hijas del CIC En el tercero Cuando Pelearon Los de Carrion Los infantes de Carrion Con la hija del CIC Y Luego se volvieron a casar bien Con Con la hija del CIC Y ya está Muy bien Muy bien Muy bien Y Esta gente que está aquí ¿Qué le decimos para que lean mucho? No sé Dile algo para que Poco No te cortes Díselo Porque Para leer Aprende muchas palabras Claro que sí Un aplauso A ella A ustedes Que viene del colegio de Ginés ¿Verdad? Pilar de los Salesianos Y ustedes Del colegio de Ginés De Sepúlveda Bueno Vamos con el Tercero Juan Carlos Recibimos a Sara Venga Sara Página Tercera Embajada Al Rey Alfonso Pedro Bermuda Y doscientos caballeros Acompañaron A Álvar Fañez A Valladolid Donde estaba entonces El Rey Los dos fieles servidores De rodillo ante él Le ofrecieron La presencia del CIC Y le hablaron De su victoria El Rey Alfonso Lo aceptó todo Y dijo palabras Elogiosas del campeador Cosa que alegró a muchos Pero entristeció a sus enemigos Al conde García Ardoña Y a otros nobles Que veían como a ese Que no pertenecía A su clase social Tenía cada vez más poder El Rey Alojó con todos los honores A Minardi Y a Pedro Barbuda Y le regaló Tres caballos A cada uno de ellos Al verlo Y al oír La noticia De la victoria De CIC Los infantes de Carrión Decidieron ir a rogar Al Rey Que pidiera A Ruy Tía De su parte A su hija El matrimonio Sabían lo mucho Que ganaban con ellos El Rey Estuvo pensándolo Un buen rato Por una parte No sabía Si así le gustaría Pero por otra Se daba cuenta De que así su hija Se casaban con dos nobles Y ganaba Y ganaba en honra La familia Del campeador Llamó a Minardi Y a Pedro Barbuda Y les dijo Que invitaba al CIC A reunirse con él Y así Le perdonaría Y que además Las infantes de Carrión Don Diego Y Don Fernando Querían casarse Con su hija Que se lo dijeran Al CIC Porque con esa boda Ganaría en honra Y en tierra Y añadió Que la reunión Se haría Donde así Dijera El Rey El Rey Hacía un gran honor Al dejarle Coger el lugar De la pista Los dos caballeros Cabalgaron Lo más deprisa Que pudieron De vuelta a Valencia Para contárselo Todo al campeador Él Se alegró mucho Con la actitud Del Rey Pero al saber Que las infantes de Carrión Querían casarse Con su hija Se pasó mucho rato Pensándolo Luis Díaz Se decía así mismo Me echaron de mi tierra Y he ganado Con mi esfuerzo Y con ayuda de Dios Todo lo que ahora tengo El Rey Me devuelve su amistad Y me pide A mis dos hijas Para esos infantes Son unos orgullosos Y no me gustan nada Pero si el Rey Me lo pide Es de saber Lo que hace Ojalá sea una decisión Acertada Es decir Hubiera ido a ver Al Rey Donde le hubiera dicho Pero al darle La posibilidad De escoger el lugar Para el encuentro Decidió Que fuera a abrir Al tentajo Que era un gran río Así se lo escribió Al Rey de Castilla Y mandó Dos mensajeros Con la carta El Rey Aceptó Y le contestó Diciéndole Que las vistas Serían dentro De tres semanas Así se reúne Con el Rey Alfonso de Castilla Enseguida Empezaron Los preparativos Para la reunión Todos los caballeros Que iban a acompañar Así Se vistieron Lo mejor posible De colores Y cogieron Los mejores caballos Y armas El campeador Eligió A Álvar Salvador Y a la aragonés Galindo García Para que se quedaran En Valencia Y le guardaron De los posibles Ataques De los enemigos Muy bien, Sara Bueno, ¿te gustó mucho el libro o no? Sí ¿Qué es lo que más te gustó del libro? Pues cuando ya deciden Que se van a casar Con los infantes De 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 Los infantes de carril Eso es lo que más te gusta Del libro Resúmeme un poco Lo que has Leído En ese capítulo Que ha sido Capítulo doble ¿No? Pues Que Iban a ver Al rey Y Minaya Fue con Pedro Hermúdez Y 200 caballeros A ver al rey Y le dieron 100 caballos Y oro Y plata Y Y Iban a ver Al rey Y le dieron Oro y plata Y Y entonces Los infantes Se querían casar Con su hija Y entonces El rey Se lo pasó Se pasó Mucho rato Pensando Porque No sabía Si le gustaría Pero al final Lo llamó Y dijo Que si Aunque no le caían Muy bien Los infantes No, ya, ya, ya Te lo sabe entero Bueno Descríbeme un poco Cómo es el libro Cómo es el libro del CIS Cuéntame Pues Que Tuvo que pagar El CIS Los impuestos Que le pagaba El rey Moro de Sevilla Y Unos malos Le dijeron Que se había quedado Con parte del dinero Entonces El CIS Lo deterró Y en el segundo cantar Fue cuando Casan a las hijas del CIS Y al rey Lo perdona Y en el tercer cantar Cuando ya Las hijas del CIS Se casan Con los otros infantes Las maltratan Y al CIS Se mueren Parte con C Y ahí acaba el CIS Bueno Una recomendación ¿Qué le diría A esta gente Para que lea mucho? Dile algo ¿Por qué lees tú? Pues para aprender mucho Pues para que aprendas mucho ¿Verdad? Así Se lo decimos Sara Gómez Muchísimas gracias Un aplauso Cuarto número ¿No? Vamos por el cuarto Andrés Cantero Cabrera Andrés Vamos La página El rey Casan a las hijas del CIS El obispo don Jerónimo Que había acompañado al CIS Dijo la misa Y al salir El rey Junto a todo el mundo Dijo Oídme a todos Quiero rogarle Una cosa al CIS Campeador Todos callaron Y escucharon Las palabras Solámenas del rey CIS Campeador Os pido a vuestra hija A doña Elvira Y a doña Sol Como esposas Para los infantes De Carrión Me parece Que el casamiento Honra Ellos Las piden Y yo Os mando Que se las deis Dadse a mi oficina Ruy Díaz Con mucho respeto Respondió a su rey Mis hijas Son todavía Muy jóvenes Y yo aún No las casaría Los infantes De Carrión Son de muy alto Linaje Y merecen A mi hija Y a las doncellas Más nobles aún Son mis hijas Pero vos Las criaste Yo las dejo En vuestras manos Dadse a quienes queráis Al oírle El rey Le dio las gracias Y los infantes De Carrión Fueron a besar La mano Al que en buena hora Nació Ellos Y el CIS Intercambiaron Las espadas Ante el rey Alfonso Que le dijo Gracias CIS Por haberme dado A vuestra hija Para los infantes De Carrión Yo las caso Por el amor Que os tengo Dios quiere Que sea de vuestro agrado Los infantes De Carrión Irán con vos Otra a Valencia Les doy 300 marcos De plata Como regalo De boda Y al CIS Le contestó Os lo agradezco Mucho Como rey Y señor Vos casáis A mi hija Yo no Decidieron Que al día siguiente De mañana Todos se irían A Valencia Al CIS Regaló 60 caballeros A los caballeros Del rey E invitó A todo aquel Que quisiera Ir a las bodas Pero antes De ese Le dijo El rey Alfonso Os quiero pedir Algo a vos Mi rey Señor Ya que habéis Casado a mis hijas Con quienes Habéis querido Nombrar A un representante Vuestro Para que Se as dé A los infantes Para que Porque yo No quiero Darla De mi mano Y el rey Alfonso Aceptando el ruego Le dijo A Minaya Albar Fañez Albar Fañez Tomadla Vos y dadse A los infantes En mi nombre Sed vos El padrino Minaya Aceptó Con mucho gusto El honor Al CIS Antes de irse Quiso hacer Otro regalo Al rey Le dio Treinta caballos Corredores Y treinta Palafrenes O caballos De montar Luego se despidió De él Besándole la mano Y no quiso Que lo acompañase Hasta la salida Del campamento Muchos caballeros Se fueron Con Al CIS A Valencia Para asistir A la boda El campeador Mandó que Sufía A los pedros Bermúdez Y Muño Gustión Acompañase A los infantes Y así fueron Viendo como eran Y como actuaban Las bodas De doña Elvira Y doña Sol Al CIS Regresó A Valencia Y mandó A acomodar A todos Los caballeros Invitados A su aposento Muy bien Andrés Bueno Andrés ¿Qué es lo que más te gustó Del libro? Cuando el CIS Gana Valencia Eso es lo que más te gustó Sí ¿Me resumas un poco Lo que has leído Esos capítulos? Sí Que El río Alfonso Piensa que Va a casar A la hija Quiere Que el CIS Le dé a sus hijas Para casarlas Con los infantes De Ticarrión Pero el CIS No quería Porque eran muy jóvenes Y Le dijo Le ordenaba El rey Alfonso Que se diese Para casarlas Y el CIS Le dijo Que sí Y que las casase Con quien quisiera Muy bien ¿Qué es lo Lo que más te ha gustado De este libro? Que Que hacen mucha lucha Mucha lucha Y bueno Me resume Brevemente ¿Eh? El libro ¿Qué has leído? Sí Que Destierran al CIS De Ibar Porque Los malos servidores Del rey Alfonso De Castilla Dicen Que Se había quedado Parte del dinero Pagado Al rey Moro De Sevilla Y El rey Alfonso de Castilla Lo destierra De Ibar Luego se va a Burgo Y Nadie Le quiere dar posada Porque El rey Alfonso de Castilla Había mandado una carta Donde Le decía Que No le diesen posada Muy bien Y Recomendación ¿Qué hacemos aquí Para que lean? ¿Qué le decimos? Pues Que leer Es muy divertido Y entretenido Y que aprenda Vocabulario nuevo Y también Que Al escribir No tiene falta De ortografía Claro que sí Andrés Candero Un aplauso Bueno Queda Carmen Y Miriam Carmen Y Miriam ¿Quién va a salir De las dos? Carmen o Miriam ¿Eh? ¿Cuál de las dos? A ver Salimos de duda Carmen Venga Carmen Página 109 Un momento Venga Carmen Se escapa el león Un día El cío estaba durmiendo La sieta En un écano Cuando se escapó De la jaula Un león Que había en palacio Sus servidores Aterrados Rodearon al caballero Como estaban desarmados Se envolvieron El brazo Con el manto Para defenderse Si los atacaba Que miedo Tuvieron los infantes De Carrión Al ver a la fiebre Solta Don Fernando Al no tener cerca Una puerta Por donde escapar Se escondió Debajo del escaño Donde dormía El campeador Don Diego Su hermano Se pudo escapar Por una puerta Gritando Ya no veré Carrión Fue a esconderse Detrás de una viga De lagar Donde se pisaba La uva Para hacer el vino Al ruido Despertó al fin Y al verse Rodeado De sus buenos servidores Preguntó ¿Qué pasa? ¿Qué queréis de mí? Señor Se ha escapado el león Le contestaron El campeador Se levantó Ni tan siquiera Con el manto Para protegerse Y se dirigió Hacia el león La fiera Cuando lo vio Bajó la cabeza Hasta poner El hocico en tierra Como para mostrarse La referencia Don Rodrigo Cogió el león Del cuello Y lo llevó A la jaula Todos los que lo vieron Se quedaron maravillados El león Parecía un animal Manso Miocir Preguntó Para su llano Y nadie sabía Dónde estaban Los llaman Y no aparecen Al rato Los dos salieron De su escondite Estaban pálidas De miel Don Diego Llevaba el manto Y la túnica Muy sucios Toda la corte Se burlaba de ello De tal forma Que el cid Tuvo que pedir Que lo hicieran Los infantes Se sintieron Muy humillados Por esas burlas El rey Bucar Ataca Valencia En ese tiempo Un ex ejército De Marruecos Volvió a acercar Valencia Su caudillo Era el rey Bucar Que mandó plantar 50.000 tiendas Junto a la ciudad Al verlo El Cid y sus valientes Caballeros Se pusieron muy contentos Porque pasaron Ya la ganancia Que iban a conseguir En cambio Los infantes De Carrión Al ver Tantas tiendas De Moro Creyeron Que ya no volverían A ver Carrión Ellos habían pensado Solo lo que ganaban En casarse Con la hija Tal Cid Y no en lo que Tendrían que hacer Creyeron Que ya iban a dejar Vida a Doña Alvira Y a Doña Sol Muy agustiado Ocho lo que comentaban Entre sí Y como hablaban De su tierra Y le dijo Al Cid Ruiz Díame Si vierais El miedo Que tienen Votros yernos Son tan valientes Que echan De menos Carrión Por no entrar en batalla Y a tranquilizarlos Ni así Que se queden en la ciudad Nosotros nos pasamos Para vencer a los moros Dios nos protegerá Don Rodrigo Sonriendo Fue a ver a Don Diego Y a Don Fernando Muy bien, Carmen ¿Te gustó mucho el libro o no? Sí ¿Qué es lo que más te gustó del libro? Me gustó Cuando lo perdona Y cuando al final Se casan con los infantes De Navarra y de Aragón Y son reinas Eso es lo que más Bueno, si me resumen Te lo agradezco Los capítulos que han leído Que han sido dos Pues se escapa el león Que se escapó un león Y la infante de Carrión Tenía mucho miedo Los demás Rodearon al Cid Para protegerlo Cuando se despertó el Cid Los llevó a la jaula Y estaba buscando a sus yernos No los podía encontrar Cuando lo encontró Estaban sucios El rey Búcar atacaba Valencia Que el rey de Marruecos Puso mil tiendas Para plantarse Cerca de Valencia Entonces el Cid Estaban muy contentos Y sus caballeros Porque creían Que ya iban a ganar Pero los de Carrión Tenían mucho miedo Ya 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 dice Bueno, 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 bueno Si te digo que me resuma No me lo vas a decir entero Porque veo que han metido Al León ahí Al Bazar A las tiendas Lo han metido todo En la cabeza Bueno, resumen un poco el libro Pues que tiene tres cantales El primero Lo de Tierra En el segundo Las hijas del Cid Se casan con los infantes de Carrión En el tercero La Frenta de Corce Y que al final El Cid muere En la Pascua de Pentecostés ¿Qué cantar te ha gustado más? Pues me ha gustado el tercero El tercero Bueno Le decimos a esta gente Que lea mucho Porque alguno no lee nada ¿Eh? Dile algo Pues que si leas Te va a enterar De las cosas buenas Que hace la gente Claro que sí Un aplauso Carmen Y sacamos ya la Miriam No, Miriam La ha tocado a Miriam Vamos Miriam Preparada Los avariciosos Yernos del Rey Los soldados Empezaron a cajar Las ganancias Saqueaban Las tiendas vacías Y cogían Los caballeros sueltos El Cid Cansado Se quitó la capucha De gota de malla Sobre la cabeza Llevaba la confianza De la tela arrugada Y su cara Tenía las marcas De la presión De la capucha Estaba mirando Todo lo que habían ganado Cuando vio venir Hacia él A su yerno ¿Cuánto se alegró? Sonriendo Les dijo Vení Yernos ahí Conmigo Os veo contentos De haber peleado Irán acarrió Las buenas noticias De nuestra victoria Sobre el Rey Bucar En ese momento Llegaba Minata Con el escudo Colgado Del cuello Lleno de golpes De espada Y de lanza La sangre La sangre Le bajaba En el dinero Pensaron Pensaron que Nunca serían Pobres Habían ganado Cinco mil marcas Así Le tocó La quinta parte De todo Y fue más De seiscientos Caballos Y muchas mulas Y muchas mulas Y camellos Minata Abrazó También A los Infantes Satisfecho Que hubieran Luchado Contra Buscar Se acercaban Y a recibirles Doña Jimena Doña Elvira Y Doña Sol El fin Al verla Les dijo A todos los Infantes Aquí tenéis Tenos Mi mujer Y mi hija Doña Elvira Y Doña Sol Podéis abrazarla Muy contentos Gracias doy A Santa María La madre de Dios Porque vais a ganar A ganar mucho Con estas bodas De Galán Acarrió Muchas buenas noticias Y Don Fernando Muy benicioso Le contestó Gracias a Dios Y a vos Sí honrados Que hemos Ganado tanto Que no Que no podemos Ni contarlo Por Por vos Tenemos que honrar Porque hemos Luchado Vecinos A los moros En el campo Y a su rey buca Al oírles Los pasajos Del sí Se sonreían Burlones Empezaron A recordar La batata Y a los Y a los Que fueron Más valientes Y más osados Y nadie Nombrara A los de Carrión Porque nadie Los vio luchar Con valor La decisión De los infantes De Carrión Don Fernando Y Don Diego Al verlos Se Muy bien Miriam ¿Te gustó El libro El Cis? Sí ¿Qué es lo que más Te gustó? La boda De Nielmira Y Doña Sol ¿Por qué? Porque Eran muy bonitas ¿Me resumen Los capítulos Que has leído? Sí Que el Cis Al Luchó Y recibieron 5.000 marcos De plata Y no podían Ni contarlos Porque era muchísimo Era muchísimo Sí Y al final Pues Que Bueno El libro ¿Qué es lo que más Te gustó? Y me lo resume Pues Todo Todo te gustó Hazme un resumen Pues En el primer cantar De tierra en Alcí En el segundo Son las bodas De Doña Elvira Y Doña Sol Y en el tercero El Cis Regresa a Valencia Y el Cis muere Y el Cis muere Te ha gustado mucho el libro ¿No? Sí ¿Cuántos días? La has dedicado Muchos, ¿no? Sí Pero te gustó La experiencia Sí Bueno ¿Tú lees mucho? Sí Le vamos a decir A ellos Que lean ¿Cómo se lo dice? Pues lees mucho Que aprendéis un montón Y os lo pasáis genial Claro que sí Un aplauso Miriam Bueno Ahora vamos a Va a deliberar Un momento Miguel Un momento Ahora te doy el micro Todo para ti Un momento Pero quiero Quiero decir una cosita Quiero decir Porque Un día Sería por diciembre O por ahí Llegó Bueno yo tengo dos gemelas Que están aquí ¿Eh? Y llega una a mi casa Y me dice No veas lo que tengo que contarte Una cosa Que me han elegido Y me ha dicho la profesora Que voy a ir al concurso De la lectura Y digo pues No puede ir Se me queda mirando ¿Por qué? Porque estoy yo Y me dice ¿Es que tú vas a leer? Bueno un aplauso para ellas Que no han participado evidentemente A Patricia y a Marta Y bueno Miguel Que te doy el micro Toma Bueno Vamos a deliberar Ahora Se levanta el jurado Ahora decimos después Lo de los colegios Y Vamos a tener la actuación musical Hay que probar un poquito ¿Eh? Hay que probar un poco Ahora probamos Miguel María José Anastasia Os retiráis ¿Vale? Y llamamos a la cantante Marina Marina A ver Rafael Un momento De una si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Disculpa Sé que estoy violando Nuestro juramento Sé que estás con alguien Que no es el momento Pero a lo largo Es que te quedo Estoy muriendo Muriendo Por verte Abonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me sabe A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo Estoy muriendo 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 Por verte Me soy muy agonizando Agonizando Muy lento Y muy fuerte Vida Vida Devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben Y las noches me saben Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida Devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy llamando En este momento Pero me hacía falta Escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Muchas gracias Muchas gracias Marina Bueno Miguel Todo tuyo Santiago Muy buena Muchísimas gracias Marina Que tiene la fortaleza De que esta es su tercera actuación Y no ha cantado nada más que Como digo Dos veces anteriormente Dos canciones Y el pasado viernes Otras dos Y tiene una voz preciosa Y sobre todo El mensaje de las letras Que como digo Que llegan Muchísimas gracias Marina La has hecho fenomenal Un aplauso fuerte para ella La próxima vez Marina Tienes que cantar De cuatro a cinco canciones Ya lo sabes Estás comprometido conmigo ¿No? Que ya sabes que te lo anoto Bueno pues ahora Seguidamente Voy a darle El turno De palabra Al presidente De la Mancomunidad De municipios Un tema Una Mancomunidad Importante Que hay que tratar De agrupar Como ya decía anteriormente Tenemos Cerca de cuatro mil Kilómetros cuadrados De lo que supone La comarca De los pedroches Y poco más de 50 mil habitantes Y poco más de 50 mil habitantes Esto es un hándicap Grandísimo Aparte del envejecimiento De la población Y como yo digo Solo tenemos una Que sumar Si no sumamos Dentro de un X No sé cuánto Estaremos condenados A desaparecer Y más ahora Con la tendencia De los pueblos Vacíos O vaciados Pero que si no sumamos Entre nosotros Nadie va a venir A ayudarnos Eso está clarísimo Tenemos que tener Ideas De comarca Comarca Y comarca Porque juntos Seremos algo Y por separado No seremos nada Le doy la palabra Y le agradezco Su presencia aquí Porque también Como digo Con la coincidencia Del 50 aniversario De la puesta en marcha De la educación De la formación profesional En el colegio salesiano Y me decía Santiago Digo Si yo me acuerdo de ti Aunque ahora un poco mayor que yo De aquellos internos Que le decíamos La cantidad de gente Que venía No solo de la comarca Sino de otros sitios Del Guadiato Y demás Y siempre tengo Un recuerdo fenomenal Que él se va a acordar también Que era Que está próximo mañana El día de San Juan Bosco Y el día de San Juan Bosco Había una cosa En la matinal Aparte de la misa Los bollos con chocolate Y demás Lo que más me gustaba Era el partido de fútbol Que había Entre los profesores Los maestros de escuela Que se decían entonces Claro Nosotros los veíamos Bueno Como si tuvieran 40 años Y es que realmente Tenían 25, 26 Y jugaban Frente a los internos Luego conocido el equipo Como Club Deportivo Dosa ¿Eh? Qué partidos aquellos Qué maravilla Cómo disfrutábamos Y más con la droga Del fútbol Que yo tenía Y me acuerdo De él De sus caras De los más grandes De verlo por allí ¿Eh? Como muchos Con el hervidero de vida Que ha sido siempre El Colegio Salesiano Y más en aquella época Pero bueno No me enrollo Porque viene El sentimiento Viene El recordatorio De lo mucho bueno Vivido allí Y sin más Doy la palabra Y un fuerte aplauso Por el esfuerzo Que ha hecho A Santiago Ruiz Gracias Muchísimas gracias La verdad que Es la primera vez Que vengo A este tipo De actos ¿No? La verdad que Alucinado Creo que tenemos Base suficiente A veces A veces criticamos A los críos Porque no se dedican Este El ejemplo Que no todos Son iguales Y que realmente Se sacrifican Y que leen Y por supuesto Felicitar A los padres Y a los profesores Que yo creo que Esto es una labor De todos Y ellos serán Lo que nosotros Seamos capaces De transmitirle Y seamos capaces De infundirle Y por supuesto También como no Felicitar a Miguel Por esta magnífica Iniciativa Que realmente Yo lo que sí Le pediría Que la haga extensiva Como bien Se ha hecho este año Se haga extensiva A más municipios Y sea una iniciativa En cierto modo Y Una iniciativa Comarcal La mancomunidad De municipios Está apoyando Económicamente En la medida De sus posibilidades La mancomunidad Sabemos Que tiene pocos recursos Pero Siempre Intentamos Distribuirlo En En actividades Y en actos Como este Que realmente Hacen un sentimiento De De comarca Y por supuesto Ponen en valor Muchísimas Facultades Que tienen En este caso A los niños Y que realmente Hay que sacarlas Adelante ¿No? Y por supuesto Esa iniciativa Que sigas con ella Que sigas trabajando Porque realmente Yo creo que es Un ejemplo importante De lo que hay que hacer Sabemos De La importancia Que tiene La lectura Si nos acogemos A la definición De la RAE Es muy sencilla Es pasar la vista Es pasar la vista Por algo escrito Pero no solo Se queda en eso Sino que hay que pasar La vista Por algo escrito Y comprenderlo Y estos niños Y estos niños Saben y entienden Lo que han leído Yo creo que ahí Es donde hay que llegar Y hay que llegar A comprender Con el hábito De la lectura Por supuesto Que hay muchos Que leemos Que pasamos Esa Esa vista Por la escritura Pero realmente No llegamos Muchas veces A comprender Y ese Como digo Es ese hábito Importante De la lectura Que Tenemos que infundir En nuestros hijos Que tenemos que infundir En la sociedad Y que Realmente Como decía antes Es algo Que nos incumbe A todos Al sector Educativo Y por supuesto A los padres Que tenemos que hacer Una labor Importantísima Porque Nuestros hijos Y sobre todo A esta edad Son esponjas Que realmente Yo creo Que se educan No solo a través De la vista Sino del oído Del gusto Del tacto De todo Y todas esas cuestiones Tenemos que Que llevarlas a cabo Y ser capaces Como decía antes De infundirle valores En la vida Porque ellos Realmente Están para eso Para coger Lo que nosotros Seamos capaces De transmitir Y de darle La mancomunidad Como decía Pues Este Este acto No dudamos En apoyarlo Pero además El ayuntamiento De Pedroche También Va a participar Económicamente En este En estos premios En esta En lo que sería Esta edición ¿No? Y por supuesto Que no tenga Ningún problema En ediciones futuras Porque ahí estaremos A pesar de que Como decía Pues nuestros recursos Son muy limitados Somos una comarca Como bien decía Miguel Muy amplia Muy extensa Muchos municipios Y a veces Pues no Podemos Con esa Con ese poco presupuesto Que tenemos Llegar a todo Pero bueno Nuestra intención Y nuestro trabajo Tiene que ser en común Es verdad Que tenemos que poner Tenemos que limar Algunas diferencias Porque hoy Lo que nos está pidiendo La gente Es que nos unamos Para trabajar Por nuestra comarca Que nos unamos Independientemente De la ideología Que tengamos Independientemente De ese sentimiento Que a veces Tenemos Un poco Partidista Referiéndonos A los municipios O Singular Para nuestro municipio Tenemos que abrir Un poco Esa mente Hacer comarca Porque realmente Como bien decía Miguel Si somos algo Seremos En conjunto Y como comarca Y todos los municipios Somos complementarios Y nos debemos De apoyar Y en ese En ese sentido Yo creo que Debemos de estar Debemos de estar todos No debe de sobrar nadie Y todos Hacemos falta Y por supuesto Felicitar A todos estos niños Que yo creo Que le han hecho Maravilloso A veces uno siente Envidia Sana De cómo Leen a la edad Que tienen Que realmente Yo creo que son Un ejemplo Y por supuesto Con actos Como este Pues tenemos Con esa competitividad Que antes se hablaba Tenemos que ser capaces De transmitirle De transmitirle ilusión Y de transmitirle Ganas por la lectura Porque yo creo Que la lectura Es la base Principal Para el conocimiento Y en ese sentido Tenemos que trabajar Muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Miguel Y bueno Enhorabuena A Doctor Niño Gracias Muchas gracias Miguel Santiago También Quiero recordar Que como ya está En la sexta edición Pues recordar Los ganadores Que en este caso Curiosamente Los cinco años anteriores Todos han sido niñas En el año 2015 Ganaba Nerea Salguero Cortés En el año 2016 La ganadora fue Marta Redondo González En el 2017 María Moreno Díaz En el 2018 Alba Solano Arteche Y el pasado año Claudia Castaño García Las niñas de momento Arrasan y golean Los niños hay que ponerse las pilas Porque como echáis Un partido de fútbol Estáis listos Luego también Recordar Que en esta final Pues Han participado Miriam Gil Cambrón Del colegio Manuel Cano Damián Sara Gómez Plazuelo De los Salesianos San José Carmen Márquez Cantero Del colegio también Salesiano San José María del Pilar Cebrero Muñoz También del colegio Salesiano San José Mercedes Molina Tarín De Ginés de Sepúlveda Y Andrés Cantero Cabrera De La Inmaculada Ahora también daremos Bueno Creo que lo ha dado Emilio también De todos los finalistas Que están aquí a mi izquierda Que lo han hecho fenomenal Hemos pasado tres días En esas semifinales En la radio Muy buenas Muy buenas La verdad que Muy bien Y luego Tenéis que valorar Otra cosa Sobre todo los adultos La dificultad Que es leer Delante De la gente O igual que en la emisora Y luego hacer la síntesis Que es dificilísimo Yo eso de tema Es muy difícil Muy difícil Y bueno Paso ya el micro Al amigo Emilio Bueno Vamos a intentar Con otra canción A ver Marina ¿Dónde está? Un aplauso Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse Con apenas solo un ruido Cuando menos te lo esperas Cuando menos lo imagino Sé que un día No me aguanto Y voy Y te miro Y te lo digo A los gritos Y te ríes Y me tomas Por un loco atrevido Pues no sabes Cuánto tiempo En mis sueños Has vivido Y sospechas Cuando te nombré Yo Yo no me doy Por vencido Yo quiero un mundo contigo 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 Y te juro que vale la pena esperar Esperar y esperar un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Tengo una flor de bolsillo Marchita de buscar Una mujer que me quiera Y reciba su perfume Hasta traer la primavera Y me enseñe lo que no aprendí En la vida Que brilla más cada día Porque estoy tan solo un paso De ganarme la alegría Porque el corazón levanta Una tormenta enfurecida Desde aquel momento En que te vi Yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Este silencio Esconde demasiadas palabras No me detengo Pase lo que pase Seguiré Y yo Yo no me doy por vencido Yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esperar Esperar y esperar Un suspiro Una señal del destino No me canso No me rindo No me doy por vencido No me doy por vencido Bueno Marina Espectacular En esta noche Tenemos aquí un diamante en bruto Quien quiera Cantar en algún espectáculo Yo soy el representante Habla conmigo Y fenomenal Gracias Marina Bueno pues tenemos ya casi Habla un poco Miguel Que por lo menos Ordene los papeles ¿No? ¿No? Emilio me riñe Tengo que obedecerle Porque eso sí Como decía Un fenomenal De la comunicación Pero riñe mucho Su padre lo sabe ¿Eh Antonio? ¿Qué vamos a decir? Si tú y yo con las miradas Ya nos conocemos Bueno se lo doy ya Toma Emilio Si ahora es tu arcamanda Bueno vamos con los premios Y vamos con Bueno pues hay que decir Que prácticamente Han quedado casi todos Pues con la misma puntuación Es decir ha tenido que Se ha tenido que decidir Pero bueno Vamos con Los finalistas Los finalistas Sí Primero los finalistas Que tenemos aquí Que los presentamos ¿Eh? Que estuvimos hablando con ellos Que se han portado espectacular Y que bueno Pues vamos a darle 150 euros En material escolar ¿No? A los finalistas ¿No? A ver si voy a meter la pata Digo Bueno 150 Venga voy a nombrarlo Sin fecha de capital Sin fecha de caducidad Voy a nombrarlos Y bueno Venga Eh Iza Manosalvas Claudio Entrega Santiago Muñoz Caña Iza Manosalvas Claudio Que viene de Pedroche Simón Ovejo Y Valera Muy bien Muy bien Ese aplauso Más premios Samuel Moya Misas Que también viene del mismo colegio Y de Pedroche Santiago Hace entrega De ese diploma Finalista 150 euros En material escolar Miguel Cargador Junior ¿Está preparado por ahí? Lucía Navarro Durán Son finalistas todos Del concurso La voz de la lectura Sexta edición Lucía Navarro Durán Enhorabuena Lucía Más finalistas Ana Cruz Caballero Es aplauso Entrega Miguel Cargador Junior Decimos manso Para que no se cabreen Bueno Más finalistas Lucas Milla Entrega La hermana De don Miguel Cargador Cati Isabel Elisa Las tres A Lucas Milla Luquita Vente por aquí Que te van a hacer entrega ¿Eh Luquita? Muy bien Lucas Venga Y como no Otro finalista El amigo Juan Pablo López López Juan Pablo Entrega Cati Isabel Y Elisa Muy bien Bueno Vamos con El concurso de hoy La gran final Y como digo Muy apretado la cosa Finalistas Vamos a ir llamando A los dos primeros finalistas No hay puesto Quinto ni sexto Porque han quedado Exactamente igual En los dos Dos finalistas Quedan los cuatro Cuatro primeros Y dos finalistas Que han quedado Con la misma puntuación Finalistas Entrega María José Espejo Está por aquí María José Miriam Gil Cambrón Es aplauso Finalista Mercedes Molina 150 euros En material escolar Cuarta clasificada Cuarto premio Son 200 euros En material escolar María del Pilar Cebrero Muñoz Santiago Ruiz Alcalde de Pedroche Y presidente de la Mancomunidad Se entrega De ese cuarto premio Apili Tercer premio 300 euros En material escolar Es para Sara Gómez Plazuelo Santiago Ruiz Hace entrega 300 euros En material escolar Bueno Vamos con Bueno Quedan ya dos ¿Quién queda? ¿Quién? Carmen y Andrés Bueno Segundo premio 500 euros En metálico Carmen Márquez Cantero Entrega Entrega Anastasia Calero Concejala del Ayuntamiento de Pozo Blanco De Educación 500 euros En metálico Carmen Márquez Cantero Campeón del sexto premio Infantil La Voz de la Lectura Luciana López Aparicio Con mil euros En metálico Andrés Cantero Cabrera Entrega Rafael Entrenas De la Caixa De la Caixa Enhorabuena Campeón Ahora sí Sonríen ¿No? Ahora no Venga esa sonrisa Un poco serio Bueno pues Andrés Cantero Cabrera Que ha ganado Este concurso De la Voz de la Lectura Pero en realidad Lo han ganado Todos En este En esta sexta edición Del premio Infantil Enhorabuena Enhorabuena a todos Bueno Enhorabuena a Lucas Enhorabuena Juan Pablo Que no me acuerdo Ahí están Samuel Ana Lucía Navarro Durán ¿A que sí? El campeón Por primera vez Ganado un niño Andrés Carmen Tili Sara Mercedes Y Miriam Enhorabuena a todos ¿Eh? Enhorabuena a todos Cierra el acto El alcalde de Pozo Blanco Santiago Cabello Las pinceladas De Miguel Bueno Muy buenas noches A ver si poco a poco Voy recuperando El aliento El pulso La verdad que esto de tener Tres actos a la vez No es nada fácil Pero a uno Siempre le puede más Dicen que la pasión Y le puede mucho más La ilusión Y el corazón De querer estar con todos ellos Y sobre todo Como le dije a Miguel Y también le prometí a su familia Y va a hacer todo lo posible Para estar aquí Esta noche Con todos ustedes Como viene siendo habitual En los últimos años En primer lugar Me gustaría darle La bienvenida A todos ustedes Espero que lo hayan Pasado muy bien Que hayan disfrutado mucho De esta noche De esta velada A todos los que han participado Yo creo que Todos son ganadores De este premio Porque es un premio Que se hace desde el corazón Como decía antes Y desde las familias Este premio De Luciana López Aparicio Para que los más jóvenes Merezca la pena Simplemente Que quizás ustedes No lo puedan ver Pero de verdad Merece la pena Estar aquí Viendo sus caras De ilusión De alegría Y también De entusiasmo Que han visto también En estos últimos días Pues para que Puedan llegar a esta Fase final Del concurso Gracias también Presidente De la Mancomunidad Compañero Y amigo Santiago Por estar esta noche Aquí con nosotros Por siempre Tu cercanía Tu implicación Por encima De cualquier cosa Siempre lo digo ¿No? De colores De ideas Siempre están las personas Y siempre están los valores Y la educación Y la lectura Es uno de los valores Principales Que tiene nuestra sociedad Desde la base Si fomentamos la lectura Si fomentamos Una educación de calidad Y una educación de futuro Nuestros jóvenes Podrán llegar a ser algo Para ello también Nosotros Tenemos que seguir luchando Juntos y unidos Para construirle Un mundo mejor Y dejarle un mundo A nuestros hijos Mucho más esperanzador Miguel Un año más Felicidades A ti A tu familia A Emilio A todo el grupo humano Que había hecho posible Este magnífico concurso Que ya es un referente En nuestra tierra Que comenzó en Pozo Blanco Que cada día Se va abriendo más Que va escogiendo Más personas de la mano Porque eso es síntoma De que soy un referente Y un ejemplo A seguir Felicidades por esa iniciativa Que sigáis Haciéndolo muchos años más Porque la lectura Y el hábito de la lectura Es algo fundamental Para fomentar Y incrementar La educación Compañera amiga Anastasia Gracias también Por estar aquí Por participar Por primera vez Me transmitía también A ellos estos días La ilusión que les generaba Estar Dentro del propio Concurso Dentro de De ver Esta iniciativa Que no la conocía Y las caras de ilusión Con las que participaban Todos los niños Espero que lo hayas disfrutado mucho Y gracias también Por tu apoyo Por tu implicación Y por tu compromiso En nombre del ayuntamiento Como no A todo el jurado Que habéis hecho posible También un año más Que esto sea una realidad Y por supuesto A las entidades colaboradoras A todos los que han participado Que lo hacen posible Y que entre todos juntos Pues hacemos que este concurso De lectura Pues sea cada año Un poquito mejor Gracias por vuestra asistencia Espero Como he dicho al inicio Que lo hayan disfrutado Y un año más Me despido Pues mirando a la familia No solo a Miguel Que está en la mesa Sino a la familia De Luciana López Aparicio Siempre un orgullo Poder estar con vosotros Porque son muchas cosas Las que nos unían Desde muy jóvenes En esa calle Alfarero Siempre lo recordaré Como algo de lo más bonito Que tenemos en nuestra vida Y al final Cuando van pasando los años Uno se queda con las cosas Que desde el corazón Nunca se pueden olvidar Y esos son los valores La educación Y sobre todo Las vivencias más bonitas Que uno vive de joven Y las puede compartir A lo largo de una vida Felicidades a todos Muchas gracias Buenas noches Y muchos años más De este concurso Que se fomenta La lectura En nuestros más jóvenes Muchas gracias Bueno pues ya sí Vamos a finalizar Agradeciendo también Al señor alcalde A Santiago A Bello Por la deferencia Que ha tenido Sé que lo ha tenido Muy complicado Y la verdad Que ha hecho Un esfuerzo tremendo Cosa que le agradezco Yo Y todos los que están aquí Sobre todo Los niños Voy muy rápidamente Antes de que pasemos Al pequeño aperitivo A recordar Porque esto Como decía Es un conjunto Sobre todo En las entidades Que ayudan Como es el Ayuntamiento De Pozo Blanco La Concejalía de Educación En la Fundación Ricardo Delgado Vizcaíno La Fundación La Caixa Sobre todo Con ese trabajo De Rafa Él entrena La Mancomunidad De Los Pedroches La Papelería Pozo Blanco COPE Pozo Blanco También que este año El Ayuntamiento De Pedrocha Eso es su esfuerzo Dentro de Como decía Santiago Con esas limitaciones Que tienen Los pueblos pequeños También decir Que sobre todo A Rafa Sánchez Que está haciendo Un trabajo En el cierre Del periódico La Comarca Para que vosotros Mañana los niños Salgáis en portada Mañana viernes Que sale el semanario La Comarca Vais a ser Los más importantes De todos Estando en esa portada Ahora ya nada más Deciros Muchísimas gracias A todos La verdad Que por compartir Este concurso En esta sexta edición Y ojalá Dios nos dé salud Y fuerza Para seguir haciendo Muchísimos más años Este concurso Pasamos a tomar Ese aperitivo Y muchísimas gracias Aplausos Aplausos La foto Que vengan los niños Todos para la foto Poneros Aplausos 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 Aplausos